No, no le pido yo al cielo que te mande más castigo que esté durmiendo con otro que estés soñando conmigo No, no le pido yo al cielo No, no le pido yo al cielo sin ruedas y sin estrellas No, no le pido yo al cielo 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 Corazón 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 Por ahí tenía mi peor enemigo Un amigo mío por aquí